Porque la música es la vacuna del alma Este es tu grupo, Marrocos Y explosión, explosión, hubiera papá Hace una semana que quiero hablarte Algo que siento dentro de mi pecho No pude decírtelo antes, tuve miedo A tu rechazo, a miedo de tu amor Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado de ti Si tú quisieras ser de mi enamorada Yo te prometo amor Amarte solo a ti Explosión, explosión, hubiera papá Me he enamorado, me he enamorado de ti Si tú quisieras ser de mi enamorada Yo te prometo amor Amarte solo a ti Cumbia, 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 cumbia Sonido Pardo Producciones Es la cumbia del pueblo La cumbia que hace historia Con Cliver Con Cliver Y su grupo Coralí Elpa, elpa, elpa No creo en el final Sino en amarte No perdí No renunciaré Tu amor me hace bien Me da la vida Y por mí Y por mí Moriré en tus brazos Pase lo que pase Te amaré Por siempre A mi corazón Le prometí Amarte Pase lo que pase Te amaré Por siempre A mi corazón Le prometí Amarte Amarte Como evitar Como renunciar A tu amor Pase lo que pase Te amaré Hasta el final Coralí Coralí Siempre en tu corazón Y como fue la fuerza La fuerza La fuerza La fuerza La fuerza Arriba Si Y ahora Te cantamos A ti Linda Bolivianita Marri Hermosa Linda Conmigo Eres la chica que esperaba La que siempre pedía Eres mi flor tan hermosa Tú me has venido, te prometo amarte, quererte para siempre Quiero vivir a tu lado hasta la muerte Voy a casarme contigo, mi bolivianita, te entregaré toda mi vida dulce cariño Voy a casarme contigo, mi bolivianita, te entregaré toda mi vida hasta la muerte Y para ti, bolivianita hermosa, esposa mía Voy a casarme contigo, mi bolivianita, te entregaré toda mi vida dulce cariño Voy a casarme contigo, mi bolivianita, te entregaré toda mi vida hasta la muerte No soporto que de mi amor abuses Cuando quieras tú, a mí me gustes Y ya no me hagas daño con tus engaños Me tratas peor que aún, mi señor Si ya no te sirvo, no estorbes Regresaste por donde vine y sé Que es pena para ti, para mí ya fuiste Si ya no te sirvo, no estorbes Regresaste por donde vine y sé Que es pena para ti, para mí ya fuiste Tú me perdiste Si ya no te sirvo, no estorbes Regresaste por donde viniste Que es pena para ti, para mí ya fuiste Si ya no te sirvo, no estorbes Si ya no te sirvo, no estorbes Regresaste por donde vine y sé Que es pena para ti, para mí ya fuiste Me perdiste Me perdiste Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Este es tu rumbo Marroyo Y explosión cumbiera El pasito, pasito, pasito El pasito, pasito Mentirosa Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Para que quiero tu amor Mentirosa, mentirosa En brazos de otro amor El domingo El domingo, el domingo Y te vi en brazos de loco El domingo, el domingo No, no, no Tú andabas con otro amor No, no No, no No, no No, no Explosión cumbiera En la casa, papá El domingo, el domingo Te vi en brazos de loco Te vi en brazos de loco El domingo, el domingo Y tú andabas con otro amor No, no Música Desde Putos y Bolivia Vuelve Hugo Jorge Y su grupo Amadeus Sería tan lastimado Por ese amor Por ese amor que mintió Y te sientes defraudado Defraudado Y hoy lloras por ese amor Sé que estás desesperado Se noté en tu palpita Estabas enamorado, enamorado Corazón Hoy de nuevo pa' ser llorar No sé si estás perdido, corazón 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 Corazoncito mío Ay, corazón Ay, corazón Escúchame No llores No llores Siento que palpitar El, el, el Epa Sé que estás lastimado Por ese amor Por ese amor que mintió Y te sientes defraudado Defraudado Y hoy lloras por ese amor Sé que estás desesperado Se noté en tu palpita Estabas enamorado, enamorado Hoy de nuevo pa' ser llorar No sé si estás perdido, corazón 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 Corazoncito mío No sé si estás perdido, corazón 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 Corazoncito mío Para aquellos corazones enamorados Se les canta, tus amigos de siempre Amadeus, de Bolivia Sonido Fardo Producciones Y vuelve tu cuerpo mamita Y vuelve tu cuerpo chiquita Y cantamos este recuerdo Si tú me quieres y tú me amas Ya no me hagas más sufrir Cantemos todos Si tú me quieres y tú me amas Ya no me hagas más llorar Pero sin llorar Dame, dame tu corazón Toma, toma mi amorcito Dame, dame tu cariño Sufre, sufre este dolor Cuando el cuerpo baila Ya me te olvida Dame, dame tu corazón Toma, toma mi amorcito Dame, dame tu cariño Sufre, sufre este dolor Dame, dame tu cariño Toma, toma mi amorcito Dame, dame tu cariño Sufre, sufre este dolor Y las palmas arriba todo el mundo Y las palmas arriba todo el mundo Si tú me quieres y tú me amas Si tú me amas Dame, dame tu corazón Todo el Perú y América Siente la curia de los internacionales Con, 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 con Soralí A continuo, con, 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 con Aquí está ¡Explosión! ¡Explosión! ¡Jumriera! ¡Hitarroyo! ¡Jumriera! ¡Jumriera! Sofía, María, Lidia, Dorita, Rosa, Esther Tantas chiquillas que ni me acuerdo Mientras yo viva, cuantas vendrán Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recortar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recortar Lidia, Yolanda, Berta, Marcela Lidia, Dorita, Rosa y Esther Tantas chiquillas que ni me acuerdo Mientras yo viva, cuantas vendrán Muchas gracias por ese apoyo incondicional Esto sí es cumplir Sonido Pardo Producciones Tantas chiquillas que ni me acuerdo